Estamos ya casi que nos estamos acostumbrando a tener semanas moviditas desde lo político sobre todo y lo institucional también. Pero bueno, son facultades que tiene el presidente de la república. Fusionó tres ministerios, creó uno. Y bueno, tenemos fe y esperanza que vamos a reencauzar la situación del país. En este reencauzar, ¿cómo lo ve actualmente al país? ¿Cree que si hay unión se puede llegar a salir adelante? El país está complejo, no hace falta que yo se los cuente. Lo vivimos todos los días, en la calle, en la casa de cada sanjuanino, sanjuanina y argentino. Pero tenemos la decisión férrea de seguir trabajando. Y sí, lo que vos decías sobre la unidad es fundamental. Yo creo que es un país en donde siempre la economía ha dependido de la política. Entonces necesariamente hay que unirse y seguir trabajando por el bien del país. ¿Cómo lo ve a Massa? Bien, bien, Massa. Bueno, creo que está ocupando un cargo relevante como presidente de la Cámara. Es un hombre dialoguista. Así lo hizo en la Cámara de Diputados. Y creo que va a ser lo mismo, ¿no?, como ministro. ¿Qué cree que puede llegar a hacer, digamos, con esta forma? Bueno, el país necesita ver, tiene un grave problema que es la inflación. Tenemos que trabajar para bajar la inflación. De hecho, bueno, creo que los mercados los tomaron bastante bien. El dólar blue bajó. Por lo tanto, creo que son señales. Ahora hay que esperar a, bueno, que no ha anunciado medidas, así que no puedo opinar sobre eso. Gracias.